Un informe especial Colonia Juan Lindo en San Pedro Sula se reporta un accidente a nuestra compañera Zuli Calix en el lugar de los hechos, Zuli Así es, bueno, lamentablemente vean ustedes lo que ha ocurrido aquí cuando este autobús de la empresa Catul Ruta 1 pues se ha venido a estrellar a un árbol, él va a parecer que venía desde el sector de la colonia, gracias a Dios y desde la parte de arriba le venían fallando los frenos, siendo pues para el motorista imposible poder detener la unidad Se nos reporta que al menos unas cuatro personas han sido trasladadas hasta el hospital Mario Catarino Rivas y una de ellas al parecer pues sí llevaba una fractura en una de sus extremidades Vea cómo ha quedado, ha arrancado pues varias ramas y aquí algunas de las personas que están a los alrededores pues dan gracias a Dios porque aquí es una zona muy transitada a tempranas horas de la mañana Así que unas cuatro personas lesionadas, el bus se ha estrellado por completo en la parte delantera en la base pues de este árbol y observen ustedes los fuertes daños materiales accidentes que lamentablemente se reportan a esta hora de la mañana con el Toro Mengíbar nuevamente estudios